Déjate seducir por las promociones especiales en Sames Kia. Ahorra hasta $8,000 en la nueva Kia Sedona o arriéndala por solo $289. O qué tal, el súper divertido Sportage con $5,000 de ahorros, arriéndala por tan solo $229. Además de la garantía Kia de 10 años o $100,000 mías. Y el programa especial para compradores por primera vez te pondrán el camino sin sobresaltos. Maneja local, maneja Sames. ¡Gracias!